Este 28 de agosto se celebró el Día del Abuelo. Los niños y jóvenes festejaron a sus abuelos y los festejados aprovecharon para hacer sus peticiones de comida, vivienda, cuidados y especialmente respeto y cariño. Dijo, queremos que nos tengan respeto, queremos que nos tengan cariño, queremos que nos vean como personas independientes, pero también queremos tener la manera de seguir saliendo adelante. ¿Y bien? ¿Y qué es lo que pediría usted hoy? Pues estar feliz, tranquila. Muy contenta. ¿Contenta? Gracias. 77. ¿Y qué es lo que pediría hoy? Pues estar tranquila con mi familia. Pues una silla de ruedas para mi mamá. Por su parte, el Ayuntamiento de Jalapa hizo su propio festejo a los abuelitos, donde les entregó tarjetas con valor de mil pesos. Ahí, la alcaldesa Elizabeth Morales García se comprometió a seguir velando porque los adultos de la tercera edad tengan una buena calidad de vida. Hijos, gracias por esos momentos difíciles, pero que ustedes siempre supieron cómo sacar adelante. Gracias, porque aunque han tenido hijos ya mayores y muchos de ustedes tienen nietos y hasta bisnietos, ahí siguen al pendiente de ellos. La Edil destacó la importancia de que las familias jalapeñas comprendan la importancia que tienen los abuelos y procuren su bienestar y su protección en lugar de optar por el abandono. Soco Peredo, El Portal Televisión.